El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó un balance en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el que reportó la captura de 40 personas por abuso sexual con menor de 14 años y otros delitos como porte de armas de fuego. Continuamos realizando planes de control que hayan permitido durante la última semana un balance positivo en temas de seguridad en Barranca Bermeja. A la fecha reportamos 40 capturas por los delitos de acto sexual con menor de 14 años, tráfico y porte de estupefacientes, porto ilegal de armas de fuego, entre otros. La incautación de dos armas de fuego, 16 armas blancas y 312 de estupefacientes. La autoridad además dio a conocer la suspensión de establecimientos comerciales en la Comuna 5 y la realización de comparendos a ciudadanos. Realizamos la suspensión temporal de la actividad comercial a dos establecimientos en el barrio 1 de Mayo, Comuna 5. Se realizó un total de 21 comparendos a personas que presentaron comportamientos contrarios a la convivencia. Se recepcionó un total de 936 llamadas al 123, las cuales el motivo más requerido fue riña y alteración a la tranquilidad. Con un total de cuatro campañas preventivas generamos acercamiento a la comunidad en los barrios Galán, La Libertad, Primero de Mayo y El Campín. Campañas dirigidas a prevenir el hurto en todas sus modalidades, el homicidio y lesiones personales. Con estas actividades el Departamento de Policía de Magdalena Medio busca seguir trabajando en la disminución de la Comisión de Delitos en el Puerto Petrolero.